Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano, estás acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano, gusano malvado! ¡Pagarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! Viajando, viajando, siempre arriba, siempre arriba, soy el mejor jugador de estrellas espaciales. ¡Gusanos, escuchadme! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí, el que ha intentado matarme! ¿Lo estás viendo? ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el Dios! ¡Soy el puto Dios Gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusanos! ¡Te miras! ¡Pero te miras! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! 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 ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a llegar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en vivir! ¡Déjame en vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Usa los malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Oh! ¡Quéings! ¡Je! ¡Je! ¡Que me salgo! ¡Escápa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Gusano! ¡Esto se ha acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Batarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando! ¡Viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡No! ¡No! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Sus ¡Selete!